Feliz día y bienvenidos a Doctor Jan Estético. Hoy estamos con nuestro paciente quien ha tenido un trasplante capilar y nos va a comentar un poco de su experiencia. Pues yo me he sentido desde el primer momento, me sentí muy bien. Pues Daniela me acompañó en todo momento y el doctor también me aconsejó todo y vio que podía tener buenos resultados y pues hoy me voy contento con la madre. Muchísimas gracias por tu compañía, por escoger a Doctor Jan Estético y seguiremos en contacto en tu recuperación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, feliz día.